Música 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 ¿Ap? 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 ¿Papkola? ¿Papkola? ¿Masarap? ¿Inumen? ¿Papkola? ¿La? Pap-tola Pap-tola Mas-sarap Más-taya Inumen Inumen My name is Saron Cuneta Roben Padilla Eves Ongaya Injiloxin Injiloxin My name is Apu Apu Apicolo 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 Ah, jilijilis. ¡Pate bien, amigo! ¡No! 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 ¡No, papi! ¡Ah! ¡No, papi! ¡Naginé, papi! ¡Papinawa! ¡Sundungan ko, papi! ¡Sundungan ko, papi! ¡No! ¡Naginé, papi! ¡Sundungan ko, papi! ¡Sundungan ko, papi! ¡Bahay, kamo! ¡Bahay, kumbo! ¡Kahit na monti! ¡Bahay, kumbo! ¡Bahay, kumbo! ¡Kahit na monti! Bahay, kubo, kahit namunti Dili, sundo nga akong kuan, bahay, kanang tono. Ika po, babay. Bahay, kubo, kahit namunti. Bahay, sundo yan. Ika po, babay. Ika po, babay, kubo, kahit namunti. Bahay, kubo, kahit namunti. Balik, balik ka na akong kuan, gata pulo. Bahay, kubo, kahit namunti. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!